Buenos días, buenos días, good morning para la mañana, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Hoy es lunes, inicio de semana. Lunes treinta de agosto del año dos mil veintiuno, treinta de agosto. Este mes, ¿qué trae? Treinta o treinta y uno, déjenme usted checar rápidamente. Trae treinta o treinta y uno. Vamos a checar aquí la... Trae treinta y un días, o sea, estamos en el penúltimo día del mes de agosto del año dos mil veintiuno, penúltimo día, mañana. Se termina el mes de agosto, mañana se termina. Son las diez de la mañana con veintidós minutos, diez con veintidós, y los invitados para que se queden con nosotros a partir de ese momento, y hasta la una de la tarde, donde se va a divertir con chascarrillos, buen humor, diversión, pachango, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Hoy es lunes, aquí las gallinas sí ponen. Porque luego ya sabe usted que dicen que hay que los lunes ni las gallinas ponen, ni que nada, aquí sí. Así que damas y caballeros, los invitados, para que se ponga usted cómodo, se divierta usted con nosotros, se entretenga. Tenemos buena programación musical, chascarrillos, diversión y buen humor, aquí en el vacilón de la Fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Salud para todos los que nos están sintonizando fuera de Veracruz, para todos los que están a través de nuestro portal triple W punto la Fiera punto MX, para la base naval, para la base espacial, para todos los extraterrestres que están en la frecuencia del noventa y cuatro punto uno, para todos los hospitales, para todos los que, las oficinas, para todos los lugares, un saludo muy especial hoy que es lunes, lunes, lunes. ¡Ánimo! Y hablando de ánimo, les voy a presentar a mi fiel escudero, a mi bodyguard, a mi seguridad, a mi phrase pool, a mi salta pa' atrás, a mi monquique, a mi pequeño saltamonte, directamente de la fábrica de chocolates, mi un palumpa personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días, good party, buena mañana, niño. ¿Qué tal, muy buenos días, hoy es lunes treinta de agosto del dos mil veintiuno, que hace partir a día de la mañana hasta la una de la tarde, porque les doy por el show, les doy por poco, los que son, hasta que les toque por todas las niñas. ¿Cuál niña, niño? ¿Cuál niña, por favor? Teneron camina dos veintiunueve, veinte diez ciento cinco, dos veintiunueve, veinte diez ciento seis, para seleccionar el whatsapp, veintidós, noventa y nueve, seiscientos, ochenta y siete, ochenta y dos. Mis amigos, si nos vamos del otro lado del estudio, se encuentra el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, el único payaso que lo han amarrado como puerco. Allá en el circo, me amarraron como puerco. ¿Y a ti? A todos, hijo, a todos. A todos nos amarraron. Parecía, Rucho, parecían los valores de... No, parecía títere, títere, eres un títere, un títere, un títere. Una marioneta, una marioneta. Ándale. Una marioneta, exactamente. Una marioneta. ¿Cuál es el títere? Yo me estoy cojiendo. No, es el número mismo, ¿no? El títere es más chiquito. Ah, el títere es más chiquito. La marioneta ya es más grande. Pero con hilos, los dos. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Señores, señores, nos vamos del otro lado del estudio, se encuentra el único payaso de luz. ¿Y luz? De luz, que no ensaya, pero aquí está, aquí sigue. Las mismas canciones. El payaso con más suerte en el mundo. Recordando a la sonora santanera, el bodeguero, en la voz del payaso, Rucho. ¿A qué no fiera el 34? Pues no me veía. Siempre en su casa presente está el bodeguero. Que cha, 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 vete a la esquina y lo verás. Ya que esto siempre te servirá. Anda enseguida. No, 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 no. No, no, no. Estás todo descuadradote. No llevas el ritmo, no llevas la línea. El bodeguero cantando va. Y en la bodega se baila así. Y entre, no lleva un ritmo, lleva una línea, hijo. Hay otro cantante. Para empezar se para muy, 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 como, muy, muy, como si tuviera, como el líder de la colonia se para. Hay otro, yo he estado comentando a Rucho antes de subir aquí. Tiene que pararse bien, tiene que hacer las cosas como debe de ser, sentirse cantante, hijo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. No, 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 no entras mal. Es, anda enseguida, córrete allá, anda enseguida. Ese es el, ese es la, los tiempos, los tiempos. Aquí otro puede ser. Pero dale una oportunidad, papi. Vamos a darle una oportunidad ya, la última que cante ya. Vamos ahí, yo le voy a poner un cero ya. Muy bien, vamos con la segunda parte, vamos con la segunda parte, ¿no? Y el cha, 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 vete a la esquina y lo verás y atento siempre, te servirá. Anda enseguida. No, no, no entras a tiempo, no entras a tiempo. ¿Cómo es? No entras a tiempo, tiene que caer la nota musical en tu... Antes, antes, antes. No, exacta, exacta, exacta. Exacta. O sea, quieres que la corte antes, anda. No, 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 ¿escuchas la música? Sí, pero pues es al estilo Luis Miguel este. Ah, este es al estilo Luis Miguel. Y toma chocolate. Y paga lo que dé. Ay, ya, 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 mucho, ay, ya, ya, mucho chocolate, ya. Ya, 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 ya. Que le caiga a tu mamá. Mucho chocolate, ya. Págale a tu mamá y lo que le dé. Así es, fíjate, Facuma, ¿cómo sabe? Toma chocolate y págale a tu mamá lo que le debes. Toma chocolate. Págale a tu mamá lo que le debes. Sí. Oye, por cierto, papi, este, quiero, antes de que mi compañero Rucho, que va a informarse un gran para nada, ¿qué? Habló Casquito, que hoy son los nueve días, los nueve días de su mamá, de Casquito. No, hijo, no puede ser los nueve días. Los nueve días, no. No, Cabo de Año. Cabo de Año, Cabo de Año. No, Cabo de Año es diferente. Que le mande un saludo a Casquito, que te esté escuchando. Que a las siete de la noche va a hacer algo pequeño. Ajá. Van a matar una vaca. ¿Pero qué? Pero que en el Cabo de Año se hace algo. Sí. Es que se reza también al año, creo, ¿no? Sí. Cuando una familia ya falleció, le hacen Cabo de Año a los pocos días. Sí, y hacen Mondongo. ¿Va a haber Mondongo? Sí, le invitaron a Rucho. Por eso, ¿va a haber Mondongo? Sí. ¡Mondongo, Mondongo! Hay que ir, porque era una gran señora. Era una gran señora. Era una gran señora. Ah, bueno, pero no sé nada porque... Hay que ir. Sí, sí. ¿Vas a ir, pa? A ver, Mondongo, hijo. Sí, va. Sí. A ver, a ver, necesito que él me responda. A ver. Mucho tal. Parece como el maestro que tiene al alumno de tercero de primaria, siete años entre... No avanza cuarto. No avanza cuarto. No avanza cuarto, ni quita. No avanza cuarto, hijo. No avanza. Ya el maestro, ¿sabe qué? Ya, ya, ya. Es una víbora. Ya, denle el diploma, ya que se vaya, ya, ya. No, lo que pasa es que en el cabo de año hoy va a haber Mondongo y café. Va a haber Mondongo en el cabo de año de la mamá de Casquito. De Casquito. Va a haber Mondongo, va a haber café. Café. ¿Pan de dulce? Pan de dulce, tamalitos. ¿Tamalitos? ¿De qué, hijo, de qué? Pues no sé, creo de masa. De masa. Hay que ir, porque era una gran señora. Hay que ir. Yo me llevé mucho con ella, mucho con ella. ¿Era Ginny Rivera? No, hijo, así se dice, que es una señora, pues, que levantó, levantó, levantó y le dio bien de comer a su hijo. ¿Por qué le dio? Pues, bien nutrido, Casquito. Casquito, saludos para tu mamá. Le decía a Casquito que quería ir al programa y Casquito la llevaba. ¿Ah, la llevaba? Y la veía, sí. Y a pesar de que no veía, pero escuchaba todo. Ah. Medio veía, creo, medio veía, ¿no? Medio veía. Sí, más o menos. Pero yo la saludaba y... Ay, que... Sí, como que me buscaba. Señora, donde usted que se encuentre, que dio la venida. No, no, no. Ah, Mondongo, 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 perdón, Mondongo. ¿Vas a ir, pan? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir al ratito? ¿Oye, va a haber Mondongo? Hoy. Hay que ir, fue una gran señora. ¿Eso que va a llevar una cacerola? ¿No le queda, pan? Como llevar una cacerola a Rucho, dice, ya al rato. Ay, hijo, qué cacerola y qué cacerola. Pero bueno. Y nos vamos rápidamente a un corte comercial para regresar con la información que no tenemos ya lista, ya la tenemos preparada. Para que usted se entere cuántos días han pasado, cuántos días faltan por transcurrir. Información que de verdad le sirve a usted porque, pues, no sé para qué le sirva, pero eso es lo único que hay, ¿no? Es lo único que hay. Y bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Quién da en radio o en televisión los días que han transcurrido y los que faltan? Nadie. Nadie lo da. Pero bueno, es lo único que hay, es lo único que ofrecemos. Vamos a ir a un corte comercial, mis amigos, y... Ay, Dios mío. Hoy, fíjate que hoy lunes sí como que... Como que está medio medio cansadón el lunes, ¿no? Hoy. O no sé cómo ves, Lucho. Muy soso, muy soso, muy soso. Muy soso. Sí, sí, sí. Sí, pero hay que estar en contra de eso, Víctor, porque si no... Está medio medio... Sí. Yo te voy a decir que hoy quería hablar y decir, es que hoy no voy, no tengo ganas. Sí, es que mira... Pero algo dentro de mí me decía, levántate. ¿Qué era? ¿Eh? ¿Qué era? Pues la cartera. La cartera. Muy vacía, hijo. Muy triste. Ah, ya es. No, de verdad, yo me voy a hablar a Recursos Maros para decir que hoy, le soy honesto, hoy no quiero ir. ¿Estás enfermo? No, no, no quiero ir. ¿Quién está enfermo? No, 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 me siento, no, no, no quiero ir. Aparte que se me descompuso la camioneta y dije yo, ay, me voy a subir con un taxista. ¿Por qué no la iban a la chatarra? ¿Cómo se descompuso? Y voy a buscar taxi, tengo que conseguir... Es que yo estoy a la antigua, yo veo que los muchachos agarran el celular y oprimen un botón y ¡poc! Aparece un taxi de la nada. Ah, sí, a los chavos nuevos, sí. Sí, sí, sí. Y yo tengo que irme a la esquina a buscar un taxi y si tiene un brazo muy peludo, mejor, como que le digo, gracias. No, el que sigue, porque tengo suerte para los brazos peludos, yo. No tengas miedo, pa, no tengas miedo. Se le descompone la camioneta, aprieta una aplicación y aparece el negro de la reserva. Ah, ya va, mucho con su... Se descompone, se descompone más. Vamos a ir a un cuarto comercial, regresamos con más, mis amigos, aquí. ¿Por qué no la vende por chatarra para tu camioneta, cómprate otra? No, 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 no. ¿Cómo la voy a vender por chatarra, niño? No, no te digo porque... No me va a alcanzar para que ponerme otro carro. Pero estoy dando un consejo, un consejo que te digo como hijo, búscate otra camioneta y ya vende esa por chatarra vieja. Voy al corte. El programa número uno de la radio en Veracruz. Mándanos mensajes motivadores. Mensajes que levanten ese ánimo y si no necesitamos a chicopalados. No, hablamos apagados. Ayer domingo sí me atacó la depre, ayer domingo me atacó la depre. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Pues no fui al circo, quería ir al circo. A ver la nueva función. Májame. La función del domingo. Estar en el circo, estar en el circo, sí. ¿Te gusta, te gusta el circo? Me empezó a gustar el circo, payaso rucho. Llama mucho la atención. ¿Cuánto costará tener un circo, rucho? ¿Cuánto costará tener un circo? Más o menos, así. Que le dijéramos a Tintín, Tintín, véndenos tu circo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, yo digo que como un millón, no más. Bueno, vamos a la palapa de los chicos Damián. Vamos a la palapa de los chicos Damián. No, 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 como un millón de pesos, hijo. No, no, no es mucho dinero. ¿Pero vas a tener animales? Yo creo que vale más, Vito, ¿no? Mándame. Vale más. No, no sé, no sé. Yo la verdad, ahí sí no tengo idea. Si me dices una camioneta de un carro, de una casa, más o menos, te puedo decir. Bueno, pues imagínate. Pero de un circo, no. A ver, una camioneta, a ver, ¿cuánto vale una camioneta? Pues según es que eso, según el modelo, según la marca. Dime, dime un... Una camioneta, dos mil diecisiete. Ajá. Dos mil diecisiete. ¿Cuánto vale? Noventa mil pesos. Ok. El circo, ¿cuántas camionetas tiene? Mándame. ¿Cuántas camionetas tiene el circo? No, no, no. En lo que vi. A ver, a ver, no. Pero una cosa es el... A ver, Rucho. Sí, pero... Es que tú quieres tener amigos y te metes en una plática, pero no me captas. Una cosa es el circo y otra cosa es... Pero va todo incluido. No, 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 yo no quiero camionetas. Espérate, ¿cómo vas a transportar? ¡Ay, en el circo les presentamos la camioneta del circo! No, no me interesan a mí las camionetas, señor. Así no es. No, no quiero camionetas, no quiero. La camioneta va a llevar la carpa. No, 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 ¿eh? La camioneta es la que transporta, o sea, la camioneta es parte del circo. Porque ahí llevan la carpa, los tubos. Yo no quiero camionetas, yo voy a comprar un tráiler. Por eso, a eso voy, ¿no? La plana de un tráiler. A ver, ¿cuántos tráilers tiene el circo? ¿Cuántas camionetas? ¿Cuántos carros? O sea, todo y es la estructura del circo. ¿Ah, sí? Todo, todo. Porque... Fíjate lo que es no saber, Ruchi. Sí, o sea... Fíjate lo que es no saber, ¿eh? Las cuerdas, las cuerdas, los tubos... Espérame, espérame, espérame. Yo quiero un circo, no quiero un ring. ¿Cuáles cuerdas? ¡No, Vitor! Si no quiero luchadores, quiero artistas de circo, señor. Yo me refiero a las cuerdas con las que amarran el circo. Todo ese equipo va en una camioneta. Otra va en una plana de tráiler. Otra viene jalando a los campers, donde están los artistas. O sea, que todo el circo en sí es camionetas, tráiler, cuerdas, carpa, animales, como el caballito que tienen ahí, todo. Es el pony, pony. Pony. Ajá. Entonces, todo en sí es el circo. ¿Cuánto vale? Imagínate. Los gatos. Los gatos cuentan también. Los gatos hacen maromas. Sí. Sí. Si no hacen maromas, no les dan su comida. Ya macumba, se le antojó lo que le estaban, porque era como pollo en estofado, le estaban dando al gato, ¿eh? Le estaban dando como pollo en estofado a los gatos. Ajá. Y los gatos hacían una maroma, le digo a Rucho, o la haces tú o la hago yo, porque está bueno el pollo, ¿eh? Le digo, está bueno, es como estofado de pollo. Sí, pero ¿cómo comía, eh? Sí, muy bien. No, no, imagínate, le dices al gato, a ver, dame una maroma y mira, te vas a comer pollo en estofado. No, pues se hace la maroma. A mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? A ver, brinque por el pollo, eso brincamos, vaya, brincamos, ¿no? Sí, dice que cuando le estaban dando de comer a los gatos, se estaba aventando a dar vueltas, dice, bueno, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo vueltas para que le den un pescuecito. Sí, sí, no, no, muy sabrosa la comida de los gatos, pero bueno. Están bonitos. Vámonos rápidamente, mis amigos, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer ya para cerrar este año, tenemos que ver qué vamos a realizar. Primero que todo, primero que todo, que nos manden motivaciones. Memes motivadores, memes motivadores. Sí, hoy es día de motivaciones. Dice aquí, dice, ten paciencia. Ajá. No te apresures. A ver, permíteme, permíteme, voy a ponerte música de fondo. Música de fondo. Pero no lo grites, háblalo pausado, bonito. ¿Te va a poner en el fondo, pa? Por favor, sí, música de fondo, que dice así. Ten paciencia. Ten paciencia. Es que, ¿sabes qué? Tú lo haces como una metralleta, como un disparo. Ten paciencia. No, no, no es ten paciencia. Ten paciencia. Ten. Delicado. Suave. Suave. Como cuando vas y dices, ¿me da dos bolsitas de arroz? Así. Así como le hablas a ese señor, así quiero que le digas el poema. Perfecto. Porque llegas muy educado. ¿Me da dos bolsitas de arroz? Así. Así quiero que, porque una vez lo acompañé, así le habla el bigotón que vende el arroz, el arroz. ¿Me da dos bolsitas de arroz? Así, por favor. Dale. Va. Música de poema. Música de fondo, sí. Ten paciencia. No te apresures. Hay años que hacen preguntas y años que dan las respuestas. No todo es ya, ni ahora. La vida toma su tiempo. Qué bonito lo dice la verdad. Si te das cuenta cómo tu dicción es plana, no hay diferencia, no hay entonación. A ver, a ver, a ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Quiero aprender, por favor, quiero aprender. Sí, claro, claro. Qué bonito, el que quiera aprender es muy bueno, hijo. Dice, ten paciencia. Escucha, la diferencia es, ten paciencia. Escucha, ¿eh? La diferencia es que tú lo dices a como debe de ser. A ver. Ten paciencia. Ten paciencia. Ten paciencia. No te apresures. Pero no lo hagas actuado, es no te apresures. Ok. Ten paciencia, no te apresures. Hay años que hacen preguntas. Hay años que hacen preguntas. Ok. Y años que dan las respuestas. Y años. No, si no. Y años. ¿Qué es eso? Y años. Que dan las respuestas. Que dan las respuestas. No todo es ya. Ni ahora. No todo es ya. Y ahora. ¿La vida? ¿La vida? Toma su tiempo. Toma la loma. A ver, ¿así dice así o cómo? No, toma su tiempo. Toma su tiempo, sí, sí. A ver, ¿ahora cómo lo diría locutor serio? A ver, por, por, este... Léeme eso, por favor, Macumba. Pero serio, serio. Hazlo bien y no me digas que no puedes. Léelo, termínalo de leer. Termino de leer, por favor. Termino de leer. ¿Qué dice? ¿Dónde es? Ten paciencia. Habla, pero ¿por qué haces así? No entiendo. Habla normal. Ten paciencia. Ten paciencia. No ten... No, es que no traigo los lentes, pa. Por eso no veo feo. Es que no haces nada, hijo. Te pongo a cantar, no puedes cantar. Te pongo a leer, no puedes leer. Lo que pasa es que no traigo lentes. No los traigo, se perdieron. Y no los traigo, necesito mis lentes para ver bien. ¿Pero cómo no vas a ver esas letras, hijo? No, no las veo, pa. Bueno, se te va a pagar hasta que tengas lentes. ¿Te parece bien? Porque no vas a ver si a lo mejor te doy un billete de a 20 por uno de a 500. ¿Cómo ves eso bien? No, hijo, no. Es que no, no, ya no hacen nada. Ya solamente vienen a decir los números de los teléfonos y ya. Es que tú me pones la misma canción de Laura León. Pero si yo no te voy a poner, te pongo otra y lo hemos hecho aquí y no la cantas. Ya te dije para nada del mudo. ¿Eh? El mudo. No, hombre, ni la del mudo has cantado aquí. Bueno, aquí tenemos otro motivante, señor Víctor, que dice... Motiva, porque ando muy, muy, muy mal, muy mal. Sí, ahí te va, ahí te va. Dice, dice este... Nunca deberías de tener que convencer a alguien de que te ame y que quiere estar contigo. Tú mereces estar con alguien que pueda fácilmente ver lo especial que hay en ti. Sí. Ahí está. Otro, otro. Sí. Cuando empecé a quererme, me liberé de todo lo que era bueno para mi salud. Ajá. Personas. Sí. Cosas. Sí. Situaciones. Sí. Todo lo que me empujaba hacia abajo y me alejaba de mí mismo, me alejé de ello. Al principio lo llamaba egoísmo saludable. Ajá. Hoy sé que es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. Sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Sabes qué fue lo que me achicopaló ayer, Rucho? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame. No debemos de medirnos con la medida de otros zapatos, ¿verdad? De otras personas. Pero ayer me deprimió Víctor, el rey del pambazo. ¿Por qué? Tenía unos zapatos muy grandes. Inconscientemente. Fíjese usted, le voy a platicar esto para que usted no caiga en esta situación. Perfecto. Platicando con Víctor, el rey del pambazo. Se lo cuento después de esto. Ah. Pero estaba deprimido porque dice, es que, gordo, si mi mamá cobraba el 65 y más, pues tuviéramos más todavía, ¿no? Ah. Y me puso muy triste esa situación. Está viviendo del sueldo de su mujer, Víctor, el rey del pambazo. Está viviendo del sueldo de su mujer. Sí, pero es una ayuda, Víctor, nada más. Es una ayuda. Y ahora quiere empezar a vivir de la pensión de su mamá. Esa es otra ayudita. Es otra ayudita. Bendito Dios, le digo yo, bendito Dios, que tienes a tu madre para que la sigas explotando. No, no, sí. No, no, déjame, Rucho, porque sí le tengo que decir dos cosas. Que mamá le va a ayudar porque no hay hijo feo. Y solo recuerda, solo recuerda, rey del pambazo, solo recuerda una cosa. ¿Qué? Ya no me acuerdo qué era, pero tú recuerda una cosa. Ya no me acuerdo, pero tú recuerda una cosa. De la pensión. Sí, de la pensión. Pórtate bien, pórtate bien con la esposa. Deja de andar de picaflor, deja de andar de Ojo Alegre, porque todo se sabe. Estás perdiendo, estás perdiendo lo más por lo menos. Oye, ¿cómo los hombres arriesgan tanto, Rucho? ¿Cómo los hombres arriesgan tanto? Oye, le está mandando a la esposa el sueldo completo al rey del pambazo. Completo, viste. Completo, la señora nada más agarra para comer chándwich en la semana. ¿Qué le dice? Velo ahorrando, bebé. Que lo guarde, que lo guarde, que lo guarde. Y aquella, no te voy a decir, pero ya aquella tiene moto nueva, aquella. Y imagínese donde la esposa se entere que aquella tiene moto nueva. Le he contado. Ay, no, a mí porque no me gusta el chisme, pero si no les cuento completo todo. No se la acabarán. Por acá nos mandan una frase motivadora. Nuestros amigos de Financiera Campo Real. Financiera Campo Real nos manda. ¿Dónde está? Ay, aquí está. Dice por acá, buenos días a todos. Les mando una frase. Les mando una frase motivadora. Dice, solo aquellos, solo aquellos. Espérame, es que me llegan muchos mensajes y me borran estos. Sí, es que me llegan. ¿Qué pasó, a ver? Y ni modo de reclamarle, porque es la jefa. Ah, bueno, a ver. Ay, no, la jefa, Lisa Ramos, me manda mensajes y mensajes. ¡Saludos, jefa! Pero bueno, dice por acá, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste qué bonito? Sí, está. ¿O no le entendiste? Sí, sí, le entendí, le entendí. A ver, otra vez. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Mira qué bonito, hijo. ¡Bonito, bonito! Explícale al público, por favor, explícale al público. No, le entendí. Ahí te va otra vez. A ver. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Explícale al público, hijo. Ay, papi, perdóname, pero estoy muy mal de acuerdo. Tampoco puedes hacer eso, tampoco puedes hacer eso. Estoy mal... No me cantas, no me lees, no me explicas, o sea... Tampoco puedes hacer eso, hijo. Ya somos dos que no saben dónde es. Él sí sabe, Rucho sí sabe, Rucho sí sabe. Sí sabe. Y si no sabe, lo inventa, porque él quiere tener amigos. Como Roberto Carlos, tener un millón. Como Roberto Carlos, un millón, sí. Hijo, quiere decir que si no te avientas a hacer algo, no te vas a dar cuenta si lo lograste o no se logró. No, es que yo para eso no... Entre más grande quieras hacer algo, a ver, Rucho, explícalo, porque yo no le entendí mucho a eso. A ver cómo está la jugada, Rucho. Dice así rápidamente. Sí, te lo voy a volver a leer para que lo capte. Sí, sí, sí. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Yo me imagino como el Moica. El Moica vivía en la Reserva 4. Ajá, ¿y ahora? El Moica vivía en la Reserva 4, ahora vive en la zona dorada de acá de costa... De acá, de la zona sur. Zona sur. De la zona sur, entonces yo creo que es algo así, solo aquellos que arriesgan demasiado... No, 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 pero no es así, no, no. Porque ese fue muy lejos, se fue muy lejos, de la Reserva 4 hasta Boca del Río, por allá está muy lejos, Rucho. Pero no, 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 no es igual, no es igual, no es igual. ¿No es igual? No, por ejemplo, mira, el riesgo es, por ejemplo, tú, ¿cómo te estás arriesgando? A ver, por ejemplo, tú ahorita que estás haciendo, trayendo al artista de Estados Unidos, te estás arriesgando. Y ese riesgo, pues, te hace, fíjate, todos los gastos que estás haciendo, gastos de avión, gastos del show, gastos para él, y todo eso. Pero va a ser un exitazo, Rucho, va a ser un exitazo, va a ser un exitazo, Alberto Aguilar. Ahora sí, no hay ley seca que nos detenga, no hay ley seca que nos detenga. No, hijo, no. Yo te aconsejo que te lo pienses bien ahorita, porque como está la situación, ahora sí, como dice ahí, es un riesgo. Eso quiere decir, el que no arriesga, no cruza el mar. Tú te estás arriesgando, tú te estás arriesgando. A ver, me estás diciendo ahorita que ya le deposité lo de los boletos de avión, que al rato deposito el hotel, que no voy a decir el hotel porque luego le llegan unas enfermeras que a fuerza quieren entrar, ¿eh? Muy tomadas, muy tomadas las enfermeras, ¿eh? No las queme, pan, no las queme. No estoy diciendo el nombre, no estoy diciendo el nombre. Las enfermeras son muy bonitas. No estoy diciendo el nombre, pero dijo, bueno, no sé, no sé cuál es Alberto Aguilar. Y le dijo, el chico le dijo, no sabría decirle, no podemos dar información de los huéspedes. Es que soy su enfermera y le urge canalizarlo, ponerle suero, ponerle suero porque lo voy a secar. Así llegó, tú crees, le estoy diciendo la verdad, mis amigos. Una enfermera, una enfermera. Una enfermera, no voy a decir nombre porque es mi amiga. Porque es mi amiga. Así llegó. Lo bueno que Alberto Aguilar siempre tiene la costumbre, él me platica, ¿eh? Sí, sí. Que siempre tiene la costumbre de registrarse con otro nombre. Por seguridad. Ahorita esta vez se registró, la vez pasada que vino, Patricio Ortega. Imagínate, ¿quién va a localizar a Patricio Ortega? Entonces, la enfermera, la enfermera que ya, ya, no, estaba, no, se llama Alberto Aguilar y Chente, Chente, invita a Chente Fernández. No, señora, no, 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 no existe nadie con ese nombre, sí, está grave, lo tengo que invitar. Señora, le pido que se retire del hotel porque no viene usted en condiciones para que la dejemos subir. No, no, estoy en condición física buena. No, condición física no, señora. Condición de, 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 porque trae usted bebida, exceso de bebida alcohólica. Es eso, es el alcohol del hospital. Es el alcohol que huele uno y se marrea, se marrea. No, pesada, la enfermera pesada, a fuerza quería entrar. A lo mejor era muy profesional. Yo creo que quería que la canalizaran a ella, yo creo, porque, ¿a qué se arriesga entrar a un hotel? Venga, me tiene que canalizar el señor Alberto Aguilar. Ay, niña. Además, porque eres mi amiga, no doy tu nombre. Que no le vas a quemar. Es mi amiga, es mi amiga, es mi amiga. Es iniciales, nada. No, no, no puedo, no, no me entiendes a nada, porque no puedo decir tu nombre. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Alberto me dijo, no, no vayas a decir su nombre, no vayas a decir su nombre, por favor, no puedo, no puedo. Yo ya había escuchado la palabra crunch. Ajá. Tener amor y respeto, hijo. Exactamente. Ese es lo que significa crunch. Ese es lo que significa crunch. Amor y respeto. Déjame preguntarle, permíteme, Tadito, déjame preguntarle. No, 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 no. ¿A quién? No, a quien sabe todo. Ah, a los que saben todo. A los que saben todo. Permíteme, Tadito. Ah, bueno, ¿a lo escucharon? Permíteme. Ok, Google, Google sabe todo, todo sabe. Entonces vamos a preguntarle. Sé mucho sobre hacer búsquedas. Dime si hay algo que pueda ayudarte a encontrar. Ok, Google, ¿qué es un crunch? Según Freeletics, los crunches son parecidos a los sit-ups, pero tienen una menor amplitud de movimiento, ya que, si se ejecutan correctamente, solo se separan del suelo los hombros, quedando la zona inferior de la espalda firmemente pegada al suelo. Ándale, pues. Es que no le estoy dando la pronunciación correcta. No, 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 ¿cómo se pronuncia, Gucho? Crouch. ¿Eh? Crouch. Crouch. A ver. Ay, no, eso de quedarse a la antigua. Ok, Google. Vamos a ver otra vez. Perdona, no te he entendido. Sí, ni yo me entiendo. ¿Qué es un crush? Vamos a esperar a que... Está buscando porque no es fácil, ¿no? ¿Qué es un... ¿Cómo se pronuncia? Crouch. 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 Encontré lo siguiente en la web. Gracias. No, no, no sabe ni ella tampoco hacer. Por eso, niño. Por eso. A ver, Rucho, tú que ya investigaste, ¿qué es? Crouch. Un muchacho, lo veo todos los días, es mi amor platónico, platico con él, es mi crush, pero no tengo una relación con él. O sea, espérame, 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 ¿puede ser una mujer casada? Sí, tener un crush. ¿Que puede tener un orange crush? No, 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 no. ¿Cómo se lo dice? Orange es crush, no es crush. ¿Eh? Cross. Cross, ajá. Entonces... Y digo, ¿por qué, por qué ocupar...? Porque es una palabra juvenil. Sí, pero ¿por qué ocupar...? Palabras juveniles. Palabras en inglés, Rucho. Porque es el amor. Si toda la vida ha existido el amor platónico. Claro que sí. ¿Por qué cambiar amor? Nuestro lenguaje mexicano es tan folclórico, tan bonito. ¿Por qué cambiar amor platónico? Por... Crush. Por estar en la... Yo tengo un crush. Por estar... Yo no tengo más grande que tú. O sea, no saben ni de qué hablan, ni de qué hablan. Por estar en moda es como Rucho, que quiere tener amigos y participar. Y quiere que todo mundo... Ay, estoy en la... Por eso, entonces, mi pregunta, mi temor es... O sea, ¿mujeres casadas pueden tener un crush, un amor platónico? Sí, claro. ¿Ah, sí? Claro que sí. Pero no todas, ¿no? O todos, todos tendremos un amor platónico. Todos han tenido un amor platónico. Que nunca les ha hecho caso. Que se fue en el tiempo. Ajá. Y ese tiempo... Por ejemplo, una chica en la secundaria. Ajá. Te gustaba. Sí. Nunca te hacía caso. Pero pues era tu amor platónico. Ajá. Ay, me gusta, me gusta. Sí, sí. ¿Tú tenías tu amor platónico? La maestra. La maestra. La maestra. Ay, le tirabas a lo grande. Bueno, pues es que convivías todos los días prácticamente. ¿Pero compañeras? No, 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 no. Nada más la maestra. Pero se enteró mi esposa y vieras la bronca que tú... No, hombre, se enteró. Nos dio un día en el café. No te pegó la maestra. No, pero yo pensé que la maestra tuya. No, me sacó hasta a mi hija del kinder. No, me la sacó. Perdió un año. Ay, no, qué relajo se armó ese día. Todos tienen su amor platónico, Víctor. Todos. Todos han tenido... Algunos llegan a tener el amor platónico y lo llegan a lograr, ¿eh? Ajá. Eso ha de ser bonito también. No, 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 pero cómo bonito. Imagínate que tu amor platónico lo llegues a lograr. Se enamoras de ella y la llegas a tener. Sí, pero ¿y tu matrimonio? No, pero si estás soltero. Bueno, si estás soltero no es amor platónico. Si estás soltero, te gusta esa persona. Sí, pero no te hace caso. Amor platónico es cuando tú estás comprometido con una persona. No, no solo, no solo. Pero también puede ser amor platónico que no te hace caso, que nada más la ves, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ajá. Como decíamos, la secundaria. Sí. Te gustaba una de tercer año de secundaria y tú estabas en primero. Ajá. Y era tu amor platónico porque la veías guapa y todo el mundo la quería ver y todo. Es tu amor platónico. Ya con el tiempo la vuelves a ver y dices, ¡pá! Eso me echa, qué bueno que me salvé de eso. Sí. Pero ahorita en el tiempo que estaba era tu amor platónico. Ajá. Ya con el paso del tiempo dices, ¡ay, qué suerte! Pero imagínate, el amor platónico. Por eso, ¿cómo se pronuncia la palabra? Amigo, ustedes saben, bueno, bueno. A ver, ¿qué nos digan? Vamos con llamadas. Bueno, buenos días. Dos veintinueve, veinte de ciento cinco, dos veintinueve, veinte de ciento seis, para suministrar el WhatsApp, veintidón, noventa y nueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y ochenta. Vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí, quién habla? Frida. 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 No, Frida, no, Frida, Frida, se llama Frida. Frida, ¿cómo se pronuncia la palabra crunch? Cruz. ¿Eh? Cruz. No, no, es que, a ver, guarden silencio porque no me dejan escuchar, Macumba. Déjenme escuchar, por favor. Sí, adelante, papi, tú eres el que los pagas, así que calladitos los sacan. Tú siempre me sacas el sueldo, siempre me sacas el dinero. No, no, te digo porque... En lugar de que digas, tú eres mi papi, merezco, este, calladitos, el respeto. No, 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 tú sacas siempre el sueldo. Tú me ves una, una chequera, a mí me ves como una chequera. No, ¿por qué? Y, Rucho, me ves como una tarjeta de crédito. ¿Por qué? No, pues me ven ustedes que quiero darlo. Adelante, papi, papi. A ver, este, amiga, tu nombre me dijiste que era Frida. Así es. Y la pronunciación correcta, ¿cuál es? Cruz. Cruz. Es con U, es con U, Rucho, Cruz. Así es. Es como así, Cruz, pero es Cruz. Cruz, ándale. Cruz, ajá. Ahora dime, ¿qué significa Cruz? Cruz. Es tu amor platónico. Es amor platónico. Pero, ¿por qué no decir amor platónico? Decimos, o sea, como que el cargo de conciencia es menos cuando lo dices en inglés. Es que tengo mi Cruz. Es que ya, esto ya es nuevo. Es chaviza. No sé, porque ya están medios, medios pasadillos. Estamos rucailos, estamos rucailos, es la verdad. Estamos rucailos, pues estamos a la antigua. No, a la antigua era amor platónico. A la antigua era amor platónico, ahora se dice crush, crush, ¿no? Pero es que ese término es más bien para cuando estás casado o tienes un compromiso. ¿Qué hubo? Ahí está Rucho, ¿escuchaste? Y pues, sabes que los dos pueden, pero pues no quieren. No, los dos, los dos quieren, pero no pueden. No, pues, bueno, déjame decirte que, a ver si se da, me han contado, la amiga de una amiga. ¡Ah! No, pero es que las mujeres son terribles, Rucho. ¡Ay, no! No, 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 las mujeres son terribles. Dice. No, 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 no. ¿Por qué? Solamente seguimos el ejemplo de ustedes. Muy bien, mi amiga, muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿todas las mujeres en un momento dado llegan a tener un crush? Porque crush no significa que ande con alguien, significa que te llama la atención alguien, que te puede gustar alguien y que te puedes, puedes llegar a tener un sentimiento por alguien sin que andes con esa persona. Así es, de hecho, pues todos, de todos tenemos. Puede ser, no precisamente una persona que conoces, puede ser una, una artista, un cantante, y por así, alguien que, que admire, o quieras, tengas un sentimiento. De hecho, hasta hay gente que el anime lo tiene como crush, porque saben que es algo que nunca van a tener. ¿Tú eres soltera o casada? Este, aquí la dejamos. Déjala, César. Muy bien, perfecto, amiga, pues muchísimas gracias por tu orientación, y dicen que se escribe crush. Se escribe crush, no se pronuncia crush. A ver, chécame eso, este, ¿qué dice, Rucho, tu mensaje? A ver, dice así. Esto es una, ¿cómo se llama? Que se buscó, vaya. Se llama crush, a un amor imposible o platónico de cualquier persona puede tener una vez en la vida. Normalmente son los jóvenes quienes tienen un cruz. Bueno. Traducido del inglés puede significar aplastar, fracasar, triturar, pero en el idiota del amor, adopta una definición como amor platónico. Muy bien. Una disculpa, salí del aire porque estábamos aquí checando unas cuestiones y la verdad que ya teníamos hambre. ¿Qué aire? Hambre, hambre. Ay, mira. Echamos un taquito aquí. Y mira. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Así es esto, hijo. Ya estás, corazón, pancita, corazón contento. Corazón de azar, corazón me diga, oh, soy de azar, tú eres mío, porque tú eres mío, porque tú eres mío, corazón de azar. Ay, me acordé de Lucía Méndez. Es que a mí me gustan las canciones de mujeres, no sé por qué, Ruchos. Tendré algo de, 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 femenina, femenina, femenina. O sea, gay, punto, gay, punto, ya. Gay, feminidad, fem, feminina, ¿cómo es? Tendré algo de femini, feminicismo. No, 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 feminidad, de feminidad, de feminidad tendré algo. Como que algunas hormonas más, sí, ¿verdad? Hormonas, hormonas de más se están, se están acumulando. A que no te atreves, a que no le dices, pase lo que pase, a que no te atreves, que yo soy tu amante. Lucía Méndez. No, 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 Lucía Méndez. Lucía, mi hijo, sí. ¿Quién canta esa melodía? Este es Gini Rivera. No, hijo, estoy hablando de cuando yo era una niña, una niña, una jovenzuela. Ah, perdón, perdón, es que te digo que a veces como que me extraña Rucho, no sé Mi mamá me hizo tan, tan, tan cuidado que no podía yo hacer nada No podía asolearme Que había norte, no me llevaba a la escuela porque el niño se enfermaba Ay, no, qué cosa Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Es el corazón de piedra, es el corazón de piedra, es lo que me gusta de Lucía Méndez, manita Te voy a platicar mi hermana Esa canción de una novela, que yo vi una novela que se llamaba El Camino Secreto La que decía, mira ¿Cómo se llama esa melodía? El día que tú te enamores Exactamente Sí, esa que Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? No, quién sabe La novela se llamaba El Camino Secreto Ajá Y cantaba la melodía Lucía Méndez Sí, pero decía, para realizar mis sueños Fíjate, me acuerdo como si fuera ayer, hijo Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tú tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi Ay, tranquila A ver, pero, a ver ¿Quién le canta esta canción? De mi cabeza está Solo tú y nadie más Y me duele No me veo muy raro, este rucho cantando son melodías Está bien, está bien Hay otra gente De mi enamorate Y ahí empieza Dirá que No, no, no elevo más la nota Porque, porque están los compañeros aquí juntos Ay, ay, ay No, pero ya No, pero ya Este mes Este mes que comienza Ya, te olvidas Vas a tomarte una Una copita de tequila todas las noches Para que esas hormonas femeninas se vayan acabando No, cállate, cállate No, no, me estás mandando a la hoguera A la hoguera Como Como Diana Salazar Que era otra novela que vi también Diana Salazar Que se le ponía los ojos verdes ¿Así? Sí No, 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 no A mí hábleme de novelas y yo le hablo de todo Vaya, a mí no me ande usted diciendo que Ay, que el crunch Y que Y que el, este El, el, el El Twitter El Twitter Y que, y que Y que el TikTok Y que bailé No, 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 no A mí hábleme de novelas Era Diana Salazar La bruja Ay, no Cuidado con la llorona Era Diana Salazar ¿Tú mirabas novela de María Sortepa? Mándeme ¿Tú mirabas la novela de María Sortepa? ¿Cómo se llamaba la novela? Es que me acuerdo más cortitos Las piedras del camino Las fechas del destino La novela La novela, la novela ¿Cómo se llama la novela? ¿Eh? Más allá del sol Ah, más allá del sol Sí, sí, sí La vida es bien, señor Pero es el más reciente Ay, son unas cojadres Sí, era más reciente La más allá del sol Sí, mira Lo que pasa es que Que en mi casa Anteriormente Había solo un televisor Solo había un televisor Ay, pues también en la mía Bueno Bueno, porque éramos pobres Pero hay gente que tenía Tenía dos o tres, ¿no? En la casa de todos ustedes Que no es la mía Porque no la he pagado No la he pagado No puedo decir que es mi casa, ¿no? Pero ya vas Ya vas, ya Voy por setenta mil pesos Pero, Víctor Antes también Ya con setenta mil pesos La vendo Ah, ya ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué la vas a vender? Me quiero ir a Estados Unidos A vivir, hijo, ya ¿Te vas a llevar la rucha, pa? Bueno, bueno Se cortó la transmisión Se cortó la transmisión Pero ya Allá quiero mi vejez En Estados Unidos Te iba a decir que Anteriormente Sí Aunque hubiera dinero Solo había una televisión Ajá En la sala Sí No se acostumbraba Que tuvieran televisión En el cuarto Y entonces Aunque hubiera dinero Sí Era un televisor Y tenías que ver Lo que tus papás quisieran ver Sí, sí, sí Y normalmente ¿Quién? ¿Quién mandaba en la televisión? ¿Quién? La mamá, ¿no? ¿La mamá? ¿La mamá? La mamá decía El papá quería No, 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 no Vamos a ver la novela ¿Y qué éramos los hijos? ¿Los hijos qué éramos en ese tiempo? Pues obedientes Obedientes Y veíamos lo que No, y Rucho No ¿Qué éramos? En aquellos tiempos En aquellos tiempos Cuando solo había una televisión Los hijos éramos El control remoto Éramos el control remoto ¿Qué te decía tu mamá? Cámbiale al cinco Víctor, cámbiale al cinco Súbele el bono Súbele el bono Más, más No te... Menos Menos Bájale A ver, pásale al trece A ver qué hay Ay, no Noticias Vámonos al... Ajá Al nueve Al nueve Pásale al nueve Éramos el control remoto No, y cómo era Cómo era la tele Que la torreta Cuando a veces fallaba A veces fallaba Y la tenías que poner a la mitad Porque ya estaba muy Muy traqueteada Yo llegué a tener una televisión Que en lugar de perilla Ajá Era una pinza, Rucho Era una pinza La pinza ya estaba ahí Mi papá era un hombre Muy conservador Ah, sí, sí Conservaba todo lo viejo Ay No compraba nada nuevo Porque era muy conservador ¿Verdad? Y entonces ahí había la pinza Entonces con la pinza Le daba... Todos tuvimos eso Cambiabas, ¿no? El bochito El bochito que tenía mi papá El bochito Tenía un desarmador En el... En el... ¿Cómo se llama? En el cristal, ¿no? ¿Cómo se llama? En la ventanilla En la ventanilla Un desarmador Y cuidado Cuidado que si de niño Movías el desarmador Porque paca Se iba el cristal para abajo Ahora, sáquelo Papá, me... Sáquelo Se lo tumbó Se lo saca Papá, me vas a traumar Si me grita Sácale galletazo En el ojo derecho Te mandaba Qué traumán Y qué traumán A mí no me vengan Con el... Un gadero del futuro Eso es en el futuro Pero aquí en este tiempo Golpa... Saque usted el cristal Del... De ahí de la puerta ¿Qué gritaba? Pásame el psicólogo Pásame el psicólogo Papá, me vas a traumar Si me pegas un... Un cinturonazo Papá ¡Cállese la boca, desgraciado! Eso es en el futuro Aquí no hay traumas Y más que llegabas tú Y le decías a tu papá Papá, me están haciendo bullying En la escuela En la escuela, papi ¿Le están haciendo qué? Me están haciendo bullying No, no Que le llegaras a tu papá Véngase para acá Que le llegaras a tu papá Papi, papi Encontré mi crunch Sí, que diga ¿Qué tiene, mijo? Papi, es que... No me vas a creer ¿Qué pasó? Tengo un crunch Pues a mí tráigame otro Que tengo C también ¡Ah, qué sé de aquí! No, mi papá Me hubiera revirado la boca, hijo Revirado la boca Me hubiera volteado la cabeza Si yo salgo con qué Papá Es que en la escuela Me pegaron unos amiguitos Acuérdate que te decían Donde tú me llegues Con un ojo morado ¿Qué? Yo te emparejo el otro, eh Te emparejo el otro Te emparejo el otro Y no era de que tú Tenías que defenderte Y cuidarte la cara Porque es cierto, papá La cara es lo más valioso Que tenemos Que nadie te toque la cara Ajá Que no te toque la cara Y no, y eso no es nada Por ejemplo Tú que viviste sin hermanos Y yo que era el mayor Con hermanas Imagínate yo Poquito más rápido Poquito más rápido Nadie me defendía Se está durmiendo Ajá, ¿qué pasó? Nadie me defendía Nadie te defendía, sí Era yo el mayor Ajá Y tenía hermanas más pequeñas Sí Entonces era un tormento O sea Yo no tenía el hermano Que ahí viene mi hermano No Ay, no Y fíjate Hay quienes tenían el hermano mayor No, espérate Y lo que sufren los hermanos Cuando tienen hermanas Y te mandan por toallas femeninas A la farmacia Porque tú tienes que ir como niño ¿Ah, sí? Vete a la tienda Te traes toallas femeninas Para tus hermanas, por favor Pero ahorita Vuelale, vuelale Y no te dicen Antes era más fácil Antes yo llegaba así Oiga, me daban toallas femeninas Por favor Y te daban las toallas femeninas Vámonos Pero ahorita Que ya la modernidad Llegó a las toallas femeninas Ya no saben ni qué pedir Ahorita los hombres Quieren llevar toallas femeninas Para tener en el dispensario Ahí de la casa Y no sabes de cuál llevar Porque ya hay Con alitas Sin alitas Con gel Sin gel Con spray Con Este Con maicena Digo, no Con azucena Con gel No, con Con manzanilla Con manzanilla Sin manzanilla Con gordolobo Con no sé qué tanto hay De Ay, no Pues No, no puede ser Vaya, antes eran toallas femeninas Y punto Bueno, ¿para qué le ponen alitas? Para volar ¿Cómo para volar? ¡Los niños! El programa número uno de la radio En Veracruz En veinticuatro horas Te damos una respuesta Muy bien, muy bien, muy bien Hay que hablar con La asesora de ventas La asesora de ventas De financiera Campo Real Ajá Para grabar un videoclip Fíjate bien lo que se Ahorita me acaban de soplar En el oído Ajá ¿Cuál es la idea? Vamos a grabar el videoclip Pero necesitamos A medio Veracruz Necesitamos Vamos a grabar un videoclip Con Este tema ¿Y para cuándo, pa? Mándeme ¿Para cuándo? Para Para cuando se pongan de acuerdo Este Los tiempos Ajá De financiera Campo Real Porque te tienen que dirigir ¿No? Claro Al menos que Que nos Que nos autoricen Ser los directores De escena Del videoclip Ajá Porque tú Vaya yo Tú has visto Los videos Que yo como director De escena ¿No? Cuidado 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 ¿Tú has hecho videos De esos? Cállate la boca Apóyame Sería el primero Pero vaya Tengo la idea Tengo las ganas Cuando uno tiene las ganas Y la idea Hace uno buenas cosas Está bueno Ya Va a salir en el video Macumba Show Acá Payanzo Rucho Eh Monita La monita Que la monita es del equipo Pero no ha estado con nosotros Porque no 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 ha habido No ha habido lana No ha habido lana No ha habido lana La monita Va a estar también este La locochona Hombre La la Reggaetonera La canta siempre Ivana del Ángel Ivana del Ángel Mi amiga locochona Mi amiga locochona Qué imagen tengo Mira Sí Ivana del Ángel Qué camisita tengo ya Edgar Bueno Todo el Todo el equipo El negrito mix El negrito mix Y necesitamos Vamos a hacer cast Y necesitamos extras Para este video Ah perfecto Necesitamos cerca de Seiscientas cincuenta personas Para el extra Para hacer extras Me voy a sentir Mel Gibson Grabando aquí en Veracruz Vamos a grabar este video De 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 la canción Vamos a hablar con la asesora de ventas ¿Vale? Para que Vamos a hacer extras Seiscientos cincuenta extras Seiscientos cincuenta extras Que vamos a contratar ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto de dinero hay? ¿Cuánto de dinero hay disponible para esos extras? Ay por favor Rucho Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué dinero va a haber si los vamos a hacer famosos señores? En todas las redes Así que próximamente el videoclip de esta melodía mis amigos Con Bueno si autorizan Con el director Con el director de escena Víctor Sánchez Con el segundo a bordo Payaso Rucho Porque cualquier cosa que tú veas Que en el video se requiere Por favor me lo haces decir Claro claro Para notar Y vamos a tener también Tercero Y el tercero Que va a ser el tercero en producción Ah producción Creación Y mandados Ese Macumba Show ¿Te parece bien hijo? Hijo Hijo mío ¿Qué pasa? Niño Ven Ah ya se va Ay Dios mío Vamos a un corte comercial Regresamos con más Mis queridos amigos Es que puras locuras inventadas Pero ese video estaría padre Imagínate Se me ocurre Bueno no te voy a decir Porque no ¿Por qué? ¿Por qué no vas a decir? Porque no sé Pero ya cuando sepas Te voy a decir ¿Cómo le vamos a hacer? Te roban la idea Tenemos que representar La oficina La gente que va Ahí al lugar Que esté la gerente Y cuando les den el billetongo Que se vea la cara de alegría ¿No? Y sale No mandongo No mondongo No El billetongo Billetongo Financiera 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 Y salimos ¿No? De Me gustaría contratar Este ¿A quién? En Cantos No, no, no No Este Bailarinas de esas de comparsa ¿Cómo se llama? Ya, 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 ya Bailarinas se llama Que vayan con su Aquí en el brazo Llevan así como Rumberas Comparsas Rumberas Rumberas Oye, fíjate que tú estás mejor que nosotros dos, hijo Estás más joven Para empezar estás más joven Sí Rumberas Vamos a solicitar Quiero rumberas en el video Claro Quiero rumberas Y voy a solicitar también la presencia de Bárbara La masajista ¿También? Voy a necesitar masaje Estoy muy tenso Este video me va a tensar mucho Porque quiero un video ¿Cuál trenza? Muy profesional Mándome ¿Cuál trenza? Tensar, tensar Ah Tensar de tensión Bárbara, necesitamos de tu presencia, niña Para cuando digas Financiera, financiera Tú salgas dándome masaje Ándale, pues Ya le dije que en esa quincena En esa quincena estoy juntando Porque quiero un masaje A seis manos ¿A seis manos? Siempre quieres más Más rápido Amigo, ya en serio ¿No le han dado masaje a cuatro manos? Masaje a cuatro manos Me dio Bárbara Pero ahora quiero a seis Porque yo siempre quiero más Bueno, ¿y de qué estoy hablando este intimidante? ¿Qué es aquello? ¿Por qué es aquello? No entiendo yo por qué lo sacé Vamos a un corte Se me barrió el cassette Perdón El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiela ¿Tenemos algo pendiente? Seguimos con el otro Con el otro llamado No, no, no Algo pendiente teníamos Ya se reportaron varios Que quieren ser parte del videoclip De Financiera Campo Real Perfecto Pero todos me preguntan ¿Cuánto vamos a pagar? No vamos a pagar Mis amigos Vamos a cobrar Porque tú salgas Te vamos a cobrar Para que tú salgas ¿Entonces no van a venir? Másdame No, hijo Es que ¿Cómo quieren? El Moica El Moica Con tanto dinero que tiene El Moica ¿Qué quieren? Me dijo Víctor Yo quiero salir en tu video Del Financiero Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto darán? Digo Mira Moica Tú tienes mucho dinero Vives en la zona sur Tú vas a pagar por salir Uy, tú sabes lo famoso Que lo vamos a volver ¿No? Bárbara, Bárbara Ya se reportó Oye, Bárbara es fiel Escucha el programa todos los días Ya me dijo que el masaje A seis manos Es muy recomendable Cuando tienes mucho estrés Porque unas manos Unas manos Se van a lo que es La parte de la cabeza La nuca La cien La cabeza La otra se va a la espalda Y la otra está en los pies Y dice que sientes Al mismo tiempo Esa Electricidad Que corre por tu cuerpo Porque imagínate Cuando te dan masaje Así en la cien O en la nuca Y al mismo tiempo En la espalda, hijo Y luego en los pies ¿No? Junto, ¿ah? A seis manos Y luego un besito En el cachete Niña ¿Eh? Dándome Perdón, ¿qué pasó? La otra llamada ¿Cuál otra llamada? La del pollo Ah, que falta un pollo Yo es que yo Me apasiono yo con todo A ver Vamos con otra Bueno, buenas tardes Dígame quién habla Bueno Buenas tardes Oye Juan de Dios El primo de Rucho ¿Qué pasó, primo? Juan de Dios Aguántame, no me cortes la llamada Juan de Dios Me voy a ir Permíteme, no me cortes No, no, no No lo voy a sacar Porque es tu primo No, porque es tu primo Permíteme, dadito Juan de Dios Permíteme, dadito Bueno, buenas tardes No tenemos a nadie Vamos a sacar rápidamente El pollo Mira, si tu primo hubiera dicho Sí ¿Quiero mi pollo fiesta? Mira, ganado Le da la oportunidad La siguiente llamada Buenas tardes Dígame, ¿quién habla? Quiero mi pollo fiesta Sí ¿Cuál es su nombre? Jonathan ¿Eh? Jonathan Cruz Con ganas Con ganas Se hace joven Porque yo les necesito Con ganas ¿Cuál es su nombre? Jonathan Cruz Jonathan Jonathan ¿En dónde va la H? ¿En dónde va la H? En C TH Jonathan Jonathan, ¿qué, perdón? Cruz Vamos a ver Jonathan Cruz Cruz va con S O con X Con X ¿Eh? X ¿Seguro? Sí Seguro Oye, pero Jonathan No va así, Jonathan ¿De qué colonia? De la colonia Contemo ¿Eh? Colonia Contemo Ah, es con J, ¿verdad? Jonathan, ¿verdad? Jonathan, sí Jonathan 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 Cruz Muy bien Ahí está Vamos a buscar ¿No? Mandaste tu mensaje de WhatsApp, amigo Porque no aparece, ¿eh? Sí, sí lo mandé Sí A ver, deletréame Jonathan, por favor Es J-O-N-A-T-H-A-N 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 J-O-N-A-T-H Ay, Dios mío J-H 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 Jonathan Cruz ¿Eh? ¿Cuándo va a tromparrucho? Cuando terminemos la primaria, hijo Cuando la terminemos Pero no aparece tampoco, mira No aparece No aparece tampoco A ver, te voy a deletrear J-H-O-N-A-T-A-N-C-R-U-E-Z-I ¿Eh? ¿Así? Aquí está Aquí está Jonathan A ver Jonathan Cruz Panamá Perfecto Aquí está De la Cuauhtémoc 31 años Soltero casado, amigo Casado Casado Muy bien Pues hoy van a comer Muy sabroso Vente, guapetón ¿No? Vente, guapetón Para la foto Espérate, que no Venga tú Por eso ya Tú vienes igual Tú que hablas Si vienes igual Jonathan Vente por tu apoyo De 1 a 2 Y de 3 a 4 Con la copia de tu credencial de elector Sale Felicidades André, pues me voy al corte Regreso Gracias Ya están los dos ganadores Vámonos Señores, mañana vamos a tener El programa de El Crunch O Crunch O Amor Platónico Ya Voy a investigar ¿Se pronuncia Crunch, Crunch? O O Este ¿No? Crash, Crash Crash, Crash Vamos a ver ¿Cómo se pronuncia ¿No? Mañana Mañana vamos a tener Ese tema Vamos a traer Investigadores Investigadores Personas que han tenido Su Crunch, Crunch Crunch, Crunch ¿Eh? Mañana nos empiezo El programa Y recuerda que este viernes Y sábado Presentamos Alberto Aguilar Show Bar Que lo traemos desde Estados Unidos De nueva cuenta Soy terco yo ¿Por qué eres terco? Ya le deposité para los vuelos Al rato reservo el hotel Para todos Ahorita Ninguna ley seca nos va a detener ¿No? Ninguna ley seca nos va a detener Bueno, me despido de los patrocinadores Patrocinadores, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, porque sin ustedes No seríamos nada ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos son ellos Escucha Escuchaste el vacilón